Muy buenas tardes. A nombre de todos los compañeros del OEFA de Perú, agradecerles primero por la invitación y segundo por la hospitalidad de nuestros hermanos chilenos. Hoy les voy a contar sobre algunos estudios especializados que estamos realizando en el OEFA en áreas de actividad minera en el Perú. Y les voy a contar específicamente el caso de Espinar, que es una provincia donde tenemos bastante actividad y también tenemos un conflicto socioambiental bastante fuerte y estamos tratando de darle solución a este caso utilizando estudios especializados, estudios técnicos. Pero antes de entrar al caso en sí, les voy a dar rápidamente un contexto del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del Perú. Este sistema está compuesto por diferentes sistemas entre los cuales resaltan el SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que está a cargo del SIRNAM, es el ente rector. El SIRNAM es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Luego tenemos al SINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente, el MINAMPE. Tenemos también al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Agua, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y de Riego. Y finalmente tenemos al Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, como ente rector al MINAM, y el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es el OEFA. Todos estos sistemas están organizados por el Ministerio del Ambiente. Y para entrar al detalle del CINEFA, tenemos, como les comentaba, al MINAM, que es el ente rector del sistema que elabora las políticas ambientales, al OEFA, como Autoridad Técnica Normativa a nivel nacional, que regula la fiscalización ambiental de manera directa y verifica este ejercicio por parte de las EFAs. Las EFAs son las entidades de fiscalización ambiental, llámese ministerios que ejercen funciones de fiscalización, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales. El OEFA realiza supervisión a estas entidades también, que deben ejercer sus funciones en materia ambiental con independencia funcional del OEFA. Y acá les presento el macroproceso de la fiscalización ambiental, que consiste en cuatro etapas, cuyo objetivo es la protección efectiva del medio ambiente. Y todo esto empieza con el proceso de evaluación, pero entiéndase evaluación, no. Empieza con la etapa de evaluación, pero que se entiende no como una evaluación para otorgar un permiso o aprobar un instrumento de gestión ambiental, sino como acciones de vigilancia y control de la calidad ambiental, pero con la particularidad de que estas se realizan en zonas de influencia de las actividades que fiscalizamos en el OEFA. Es un área netamente técnica. Luego tenemos a la dirección de supervisión, que es el área técnica encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, que son aquellas que están determinadas en los instrumentos de gestión ambiental aprobadas por la autoridad competente. Y finalmente tenemos a la dirección de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos, que está encargada de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas, determinar la responsabilidad, aplicar sanciones y o medidas correctivas de corresponder. Y todas estas cuatro funciones, como les comenté, tienen el objetivo de proteger efectivamente el medio ambiente. ¿Y cuáles son las actividades bajo el ámbito de competencias del OEFA? De manera directa, son cuatro. Primero, la minería, entiéndase minería a la mediana, y a la gran minería, porque la pequeña minería está siendo fiscalizada por los gobiernos regionales. Esta competencia la adquirimos en el año 2010. En el sector energía, que comprende el subsector hidrocarburos y el subsector electricidad, estamos trabajando desde el año 2011. En pesquería tenemos competencias desde el año 2012. Y en industria hemos recibido competencias poco a poco desde el año 2013. Este año, por ejemplo, en el mes de julio, hemos recibido la competencia de fiscalización de la industria azucarera. Estos cronogramas de transferencia van a seguir en el transcurso del año 2016 y probablemente 2017, 2018 y los años siguientes. Y ahora ya para entrar más al tema minero, el Perú es un país minero. Tenemos, producimos muchos minerales y en Latinoamérica estamos bien posicionados y en el mundo también. Somos el principal país productor de oro en Latinoamérica, sexto en el mundo, número uno en zinc, tercero en el mundo, igual en estaño y en plomo, primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo. Y acá ya entramos al caso Espinar. La provincia de Espinar se encuentra en el departamento de Cusco. Esto es en el sur, en el sur del país, acá cerca a los departamentos de Arequipa y Puno. Acá se encuentra una empresa minera, que es la compañía minera Antapacay, en la cual se encuentra la unidad minera Tintaya. Se produce oro, se extrae oro y es una minería de tipo cielo abierto. Pero en la provincia de Espinar no solo se encuentra esta compañía, existen otros proyectos también. Existe acá, no sé si lo vamos a ver, esto es Tintaya, esto es la expansión Antapacay, que es una segunda parte de este mismo proyecto, que es el titular de la misma empresa. Y acá tenemos dos relaveras, la relavera Camagmayo y la relavera Winniepump. Y quiero que recuerden bien la ubicación de estas relaveras, porque en las diapositivas siguientes vamos a mirar en detalle a estas relaveras. Tenemos también el proyecto de exploración Corocohuaico y más al sur el proyecto Quechua. Quiero que retengan también que existen dos ríos, el río Salado y el río Cañipía, cuyas aguas discurren de sur a norte. Esto es importante que lo retengamos. Y aquí se encuentra la ciudad de Espinar, al norte. Acá, en toda esta zona, también tenemos pequeñas comunidades que viven alrededor, en zonas muy cercanas a las relaveras. ¿Qué pasó en Espinar? Hay un conflicto socioambiental bastante fuerte porque la población que Jai denuncia una presunta contaminación de ambos ríos, Cañipía y Salado, con metales pesados que provendrían de las presas de relave Camagmayo y Winniepump. Incluso ellos dicen que su salud está siendo afectada y que presentarían niveles de exposición bastante fuertes a metales pesados. ¿Y cómo interviene el OEFA? Al OEFA le corresponde determinar si existe o no relación entre el relave de las mencionadas presas de relave y las aguas de los ríos de la zona, lo que estaría generando esta afectación de la población. Los inconvenientes son básicamente dos. Determinar si los resultados obtenidos en los monitoreos son producto de la mineralización natural, porque en la zona existe también mineralización natural, o si existe un aporte adicional de las actividades mineras que están siendo realizadas en la zona. Y número dos, que es un problema que en ocasiones no se cuenta con estudios de línea base para establecer un nivel de referencia. Entonces, allí tenemos un problema en el cual hemos pensado en realizar una serie de estudios que les voy a presentar hoy para poder determinar si existe una relación o no. ¿Y quién va a trabajar estos estudios? Lo va a hacer la dirección de evaluación y lo está realizando la dirección de evaluación. La dirección de evaluación tiene básicamente tres funciones. Número uno, la de realizar monitoreos ambientales y estudios especializados. Dentro de los monitoreos ambientales, realizamos también los llamados monitoreos participativos, que se mencionó esta mañana. En el OEFA tenemos experiencia en los monitoreos con participación de la población desde el año 2012. Desde ese año hasta la fecha, hemos realizado 41 monitoreos con participación ciudadana. En el año 2014, en septiembre, se aprobó un reglamento de participación ciudadana que establece las pautas que se tienen que seguir para realizar este monitoreo. Este monitoreo consta de siete etapas, que van desde una etapa de convocatoria, pasando por una etapa de presentación del plan de monitoreo, de definición de los puntos de monitoreo con la ayuda y sugerencia de la población, la ejecución del monitoreo mismo y el taller de presentación de resultados que lo hacemos en la comunidad. Este reglamento fue aprobado en septiembre del 2014 y a partir de la fecha de los 41, hemos realizado 27 bajo el ámbito de este reglamento. También realizamos evaluaciones ambientales integrales, que son una serie de monitoreos repetitivos. Estamos hablando de estudios que no son puntuales, sino que se prolongan en el tiempo, 18 meses, 24 meses en función de la complejidad, y estamos abarcando, mirando eso bajo un ámbito, por ejemplo, en minería de cuencas, de cuencas hidrográficas. No vamos a una sola unidad minera, sino que vamos a toda la cuenca, toda la cuenca en donde pueden existir diferentes administrados, lo que acá en Chile se llama regulados. Por ejemplo, en la cuenca del río Rima, que hicimos un estudio bastante bueno, el año pasado se determinaron y se midieron parámetros en más de 150 puntos, dentro de los cuales se habían abarcado alrededor de 15 administrados en toda la cuenca. Y tenemos también un encargo bastante particular, que es identificar pasivos ambientales del subjetor hidrocarburos. Es un encargo bastante particular que recibimos en enero del 2013. Y ahora ya les voy a explicar lo que hemos desarrollado en Espinar. Primero, un estudio isotópico con trazadores naturales. Luego, un estudio de causalidad mediante trazadores artificiales. Un estudio complementario de tomografía geoléctrica. Una evaluación hidroquímica. Y finalmente, un análisis técnico-científico de la información recabada. Vamos a pasar poco a poco a ver los detalles. Este estudio con trazadores naturales tiene como objetivo determinar si hay relación de las aguas de las presas de relaves con su entorno hidrogeológico. Aguas subterráneas, superficiales, bofedales, afloramientos, mediante una caracterización isotópica de las aguas. Pero ¿en qué consiste esta caracterización isotópica? Si hablamos en términos comunes, es como que si fuéramos a determinar la huella digital del agua. En este caso, del agua de los relaves y de las aguas, de los bofedales, de los afloramientos, que son objeto de estudio. Y para esto se han tomado muestras en los espejos de agua de las presas de relaves y en los cuerpos incundantes. ¿Y qué se ha analizado? Isótopos naturales estables, que son el oxígeno 18 y el deuterio. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo vamos a hacer ese match entre estos parámetros y la presa de relaves y los cuerpos? Pero sencillamente hay que buscar si hay una relación lineal entre la composición isotópica de ambos. Este estudio con trazadores naturales tiene como objetivo determinar si hay relación de las aguas, de las presas de relaves, con su entorno hidrogeológico. Aguas subterráneas, superficiales, bofedales, afloramientos, mediante una caracterización isotópica de las aguas. Pero ¿en qué consiste esta caracterización isotópica? Si hablamos en términos comunes, es como que si fuéramos a determinar la huella digital del agua. En este caso, del agua de los relaves y de las aguas, de los bofedales, de los afloramientos, que son objeto de estudio. Y para esto se han tomado muestras en los espejos de agua de las presas de relaves y en los cuerpos incundantes. ¿Y qué se ha analizado? Isótopos naturales estables, que son el oxígeno 18 y el deuterio. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo vamos a hacer ese match entre estos parámetros y la presa de relaves y los cuerpos? Sencillamente hay que buscar si hay una relación lineal entre la composición isotópica de ambos cuerpos de agua, la presa y los afloramientos en las zonas circundantes. Y para eso vamos a utilizar una escala global, que se denomina la línea meteórica mundial, que es una línea ya definida y establecida, con la cual se comparan los resultados obtenidos. Este estudio fue realizado a finales del 2013. Y acá teníamos un poco una dificultad, porque las gráficas nos indicaban que las aguas del espejo de agua de las presas se encontraban un poco alejadas de la línea meteórica mundial. Por lo tanto, no se podían considerar aguas evaporadas, que es un tipo de aguas que se estudian en este caso. Y otros puntos tenían aguas de afloramiento con condiciones de mezcla, que son aguas evaporadas con aguas subterráneas. Hablando en términos más sencillos, las huellas digitales se parecían, pero no eran idénticas. Entonces no pudimos concluir. De un estudio en el cual se tomaron aproximadamente 8 y 9 muestras, en cada presa de relaves, había 2 y 3 puntitos que salían del molde de la huella digital. Por lo tanto, no pudimos concluir. Presentaban características similares, sí, pero no era la misma persona. Sobre la base de eso, se propuso como recomendación pasar al nivel superior en isotopía y ya utilizar trazadores artificiales. No descartamos la posibilidad de relación, pero no pudimos concluir. Entonces pasamos al segundo nivel, que era el estudio de trazadores artificiales. Y acá el objetivo claramente determinar si hay nexo causal entre las aguas de las presas y los cuerpos de agua mediante la inyección de un trazador artificial. ¿Y qué trazador utilizamos? El tritio, que es un trazador que si bien es cierto, se encuentra en el medio ambiente, en las aguas de manera natural, a concentraciones muy bajas. Nosotros hemos hecho una inyección de tritio en una proporción bastante más elevada para hacerle el seguimiento a este trazador. Como primer paso, establecimos una línea de base radiológica ambiental. En los diferentes puntos de monitoreo, tomamos muestras para analizar presencia de tritio y para analizar también parámetros físico-químicos. Se inyeció el tratador y el periodo de monitoreo que se estableció fue de 18 meses, con el objetivo de verificar la presencia o no del trazador. Se han planeado 30 monitoreos que deben estar concluyendo a finales de este año. Hasta el momento tenemos ya resultados de la mitad de los monitoreos. El tritio está siendo analizado en Canadá. Son muestras que estamos analizando en un laboratorio en Canadá que tiene el expertise en el tema. Y acá tenemos un esquema bastante sencillo que explica cómo se pretende mover este trazador cuando se inyecta. Acá tenemos una relavera con su dique y la inyección del trazador se ha realizado en el espejo de agua de la relavera. Pero ese punto de inyección no ha sido elegido al azar. Ha sido objeto de un estudio. Incluso hemos realizado la tomografía geoeléctrica, que les voy a mostrar más adelante, para determinar el punto más, el punto de inyección, el punto más apropiado de inyección. Entonces, este trazador va a ser inyectado y en función del subsuelo, este va a viajar. Va a viajar y en algún momento esperamos que este aparezca, que puede ser en algunas pozas, en bofedales, en ríos, cerca a la población. Y por eso estamos allí verificando y tomando muestras de manera regular. En la primera relavera, que es la relavera Winni Pampa, esta relavera tiene más o menos 15 años de actividad. Y en esta relavera, ustedes ven el espejo de agua, el punto de inyección fue aproximadamente en esta parte. No era una zona cercana, teníamos que utilizar un dispositivo apropiado. La inyección, como metodología, se escogió hacer una inyección con el tubo de Mariotte. La idea inicial era llevar este tubo de Mariotte en un bote hasta el punto elegido, inyectar el trazador a un metro debajo de la superficie, pero por cuestiones de seguridad, no pudimos utilizar el bote. Entonces, decidimos utilizar un procedimiento alternativo. ¿Qué consistía en la instalación del tubo de Mariotte? Sí, íbamos siempre a usar el tubo de Mariotte. En el borde del espejo de agua, en el cual conectamos a una manguera de aproximadamente 20 metros de largo, la instalamos sobre unos maderos para que tenga la estabilidad necesaria y lo sosteníamos a la superficie por medio de un sistema de bollas flotantes. Al extremo de la manguera conectamos un peso para que este alcance la profundidad de un metro establecido. De esta manera, llevamos el trazador hacia el interior de la presa a través del tubo de Mariotte. En este caso, no hubo una modificación del modo de transporte del trazador, puesto que sí lo inyectamos con la metodología inicial propuesta que fue el tubo de Mariotte. Esta inyección se realizó el año pasado, en el mes de julio. Y acá tenemos la foto de la presa de Relales de Camagmayo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay algo que cambió con relación a la presa de Winipampa. La presa de Winipampa tenía agua. La presa de Camagmayo ya no tenía agua. La habían secado porque es una presa de Relales que tiene 30 años y que ya está en etapa de cierre. Entonces, no había agua, lo que generaba una dificultad técnica, porque para inyectar el trazador necesitamos agua. Y ante esa contingencia, analizamos varias opciones para inyectar este trazador y definimos que tendríamos que hacer una calicata de 4 metros de profundidad, aproximadamente cerca al dique de la presa de Relales de Camagmayo. ¿Y por qué cerca al dique de la presa? Porque ya habíamos visto, realizando la tomografía geoléctrica, que era la zona más adecuada en la cual íbamos a encontrar agua. Y en efecto, empezamos a realizar la calicata, el hueco, y encontramos agua. Al encontrar agua, inyectamos el trazador y para facilitar la infiltración, agregamos 9.463 litros de agua. La infiltración del agua se dio a una velocidad aproximada de 32.8 litros por hora. Entonces, tuvimos bastante suerte también porque en esa semana de inyección llovió. Llovió, llovió bastante en la zona de Espinar, lo que facilitó la infiltración. El cierre de la calicata se realizó a los 12 días cuando el nivel de agua era mínimo, lo que nos estaba mostrando que el trazador había ingresado por la calicata, ¿no? También hay que mencionar que esta relavera viene siendo constantemente humedecida. La mina tiene un sistema de aspersión para evitar el levantamiento del polvo. Eso también facilita, de cierta manera, la infiltración de este trazador. Acá tenemos las fotos justamente cuando estamos incorporando el agua, la realización de la calicata y los expertos del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el instituto con el cual hemos trabajado, ¿no? Como les comentaba, es un estudio que aún está en curso de realización. Nosotros seguimos trabajando en este tema. Tenemos monitoreos hasta el mes de diciembre. Así que vamos a seguir monitoreando este tema de cerca, porque es un caso que nos interesa bastante llegar a tener un resultado concluyente. Ya sea en el sentido de que la contaminación, la presunta contaminación está ligada a las presas de relaves o se trata de un tema de meteorización natural, ¿no? De presencia natural de metales en la zona. Y acá les voy a comentar un poco más sobre el tema de la tomografía geoeléctrica, que es una herramienta que nos sirvió mucho para nuestro análisis, sobre todo de los puntos de inyección, ¿no? Este estudio lo concebimos más como un estudio, es una técnica geofísica, que lo utilizamos para obtener información complementaria. ¿Para qué? Identificar zonas vulnerables a posibles filtraciones, delimitar las zonas en las cuales se podrían estar generando filtraciones, determinar el escenario hidrodinámico, el nivel de la napa freática de ambas presas de relaves. Los métodos de prospección geofísica utilizan diferentes técnicas físicas y matemáticas, que mediante estudios efectuados en la superficie de la tierra nos van a servir de soporte para la exploración de yacimientos minerales y identificar presencia de aguas subterráneas, filtraciones o llamadas zonas húmedas, ¿no? ¿Y cómo se realiza esta tomografía? Utilizando principios eléctricos y vamos a inyectar corriente continua en el suelo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es como que tener una radiografía del suelo, ver más claro, ver qué hay abajo, porque no lo sabemos. Entonces, se tiene un sistema de electrodos, electrodos bastante grandes, que son colocados en líneas rectas sobre el terreno. El espacio entre cada electrodo va a depender de lo que uno quiere ver. Si yo quiero ver a 200 metros, de pronto la separación entre un stack, un electrodo y otro es de un metro. Si quiero ir hasta 400 metros, lo separo un poco más. Todo eso ya es un tema de la técnica específica, ¿no? Y lo que vamos a hacer, vamos a conectarlo a un transmisor y a un receptor, ¿no? El transmisor para que inyecte la energía al suelo y el receptor para que reciba la señal y nos va a dar datos de resistividad del suelo. Resistividad es la inversa de la conductividad. ¿Y qué vamos a hacer luego con la resistividad y la conductividad? La conductividad, que nosotros la medimos en campo, vamos a ver cómo eso está encajando entre uno y otro. Y en la primera fase, en el lado, en este lado, tenemos a la presa de Relaves Camagmayo y acá tenemos a Winipampa. Recuerden que Winipampa es la que tiene 15 años y Camagmayo la que tiene 30 años. La idea fue hacer alrededor, hacer las tomografías, los perfiles alrededor. En Winipampa logramos, porque era una zona de fácil acceso. En Camagmayo tuvimos más dificultades para llegar a esta zona. Bastante complicado. Así que hicimos tres. Sobre todo, acá está el dique de la Relavera y acá también tenemos el dique de la Relavera. Y esto es lo que da la tomografía geoléctrica. Estos son finalmente las figuras que obtenemos en esto. Y por ejemplo, acá les presento la primera tomografía, que es la realizada en el pie del talud, la primera, la que está arriba. Y acá, ¿qué podemos ver? Vamos a ver, hay que concentrarnos en estos colorcitos. Esta es la resistividad. Valores bajos, valores elevados. Valores bajos, inversa la conductividad, que es la conductividad elevada. Y eso puede significar, con conductividad elevada, de que hay presencia de sales. Pero ya vamos a ver más adelante cómo estamos organizando este, armando este rompecabezas, ¿no? Entonces, las resistividades bajas, recuerdan esta zona, desde la zona gris hasta la zona azul más o menos, son las zonas que vamos a llamar húmedas. Y en la parte media, vamos a ver acá, por ejemplo, las zonas húmedas son todas estas zonas azules. Y estas zonas amarillas y rojas son zonas consolidadas, es roca. Acá estamos ya hablando de roca. Son zonas donde la corriente eléctrica no se conduce de buena manera, por lo tanto, consideramos que no están siendo influenciadas por los cuerpos de agua. En la segunda fase, adicional al contorno de las relaveras, decidimos hacer una especie de cuadriculado. Pero no era una tarea muy fácil, así que lo que logramos hacer fue hacer tres perfiles, cuatro perfiles adicionales en la relavera Camagmayo y igual número de perfiles en la relavera Winni Pampa. Y acá, tanto en la primera como en el segundo perfil de tomografía, se presenta la base de la estructura donde se depositan los relaves, que son las líneas entrepunteadas, no sé si lo logran apreciar, las líneas que están aquí. Hemos logrado determinar también el nivel freático, el probable nivel freático. Y acá lo que podemos decir que hay puntos con mayor contenido de humedad o agua en la misma presa de relaves, todo está azulito. Hay una zona acá de roca consolidada, igual tenemos aquí. Entonces, acá hemos logrado determinar zonas saturadas por la presencia de agua a humedad, hemos determinado y delimitado las zonas vulnerables, hemos determinado el nivel hidrodinámico dentro de las presas de relaves. Estamos haciendo estudios complementarios, vamos a hacer más tomografías en algunas zonas que hemos identificado que pueden ser críticas y también en algunos afloramientos, lo que nos va a permitir realizar un modelamiento de los acuíferos. Hemos hecho una evaluación hidroquímica que consiste en un análisis de datos históricos, de diferentes parámetros en el área de interés para analizar las variaciones de la calidad del agua. Y quiero que vean este diagrama, voy a pasar rapidísimo porque estoy contra el tiempo, tenemos un mapa de conductividad eléctrica y si recuerdan bien el mapa del inicio, acá tenemos, en los puntos pequeñitos, tenemos conductividad baja. Y acá tenemos conductividad elevada. Y si nos damos cuenta, es fácil determinar dónde están las relaveras. Acá hay una relavera y acá está otra relavera, en los puntos más grandes. Eso es lo que hemos obtenido. Entonces, nos hace pensar en realidad de que acá está pasando algo y que tenemos que saber qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a tratar de identificar esas zonas específicas donde se focalicen estas variaciones. Y acá, como resultados, hay que retener dos cosas. Las zonas de presas de relaves, que las que les mostré, y las de botaderos, fueron las zonas que presentaban indicios de alteración producto de actividades mineras. Esto con los valores obtenidos de conductividad eléctrica, estos disminuyen a medida que se alejan de la fuente. Lo vemos en el análisis de conductividad y no solo de conductividad, sino también de otros parámetros que fueron evaluados. Luego, hemos hecho también algo interesante y un análisis técnico-científico de toda la información que hemos manejado. Y les muestro esta figurita rapidísimo, que nos parece interesante. Un mapa morfológico, conductividad eléctrica y los resultados de geofísica en la relavera Winni-Pampa. Pusimos todo esto en 3D. Estas son todas ya las tomografías, los perfiles asociados. Y hemos puesto también todos los puntos de conductividad eléctrica que teníamos a la mano. Para este estudio, se analizaron más de 650 puntos de conductividad eléctrica y de otros parámetros. Y acá, en los valores más fuertes de conductividad eléctrica, son los verdes más oscuros, que son estos, y esta parte. Lo que nos hace pensar como indicio en el análisis, que hay una pluma contaminante que estaría yendo en este sentido y en este sentido. Entonces, ahora vamos a seguir trabajando en ello. ¿Por qué? Porque queremos saber qué está pasando. Tenemos indicios de que hay algo que está pasando, pero no tenemos aún la certeza. Los próximos pasos, vamos a realizar una caracterización hidrogeológica en la zona, para contar con información específica, un mapeo geológico-hidrológico a detalle, un modelamiento de los acuíferos y vamos a instalar piesómetros de control en las zonas que ya hemos determinado, justamente, aparte, para ver, evaluar la calidad de las aguas subterráneas, para ver si el tritio está ya saliendo por esa zona. Estos son estudios que estamos aún realizando este mes en campo. Estamos en campo ahora en Espinar y esperamos con esto ya cerrar el caso Espinar y tener una respuesta contundente y a ver qué pasa, ¿no? Porque la población está a la espera de respuestas y, sobre todo, respuestas técnicas contundentes, porque sabemos que la empresa también está realizando estudios alternativos, está realizando también un estudio de trazadores, lo está haciendo con una empresa española. Entonces, nosotros queremos tener todos los elementos técnicos suficientes para que nuestra conclusión sea contundente. Muchas gracias. 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 Gracias.